¡Hola Caris! ¿Qué tal estáis? Espero que estés súper bien. Os traigo un vídeo acerca de una novedad de Mercadona, entre comillas. Os voy a explicar por qué entre comillas, así que si os interesa, quedaos a verlo. No sé qué me pasa en la cara, que estoy súper brillante, parezco una bombilla y eso que no tengo la piel grasa, no sé si es por la luz o qué. Bueno, en fin, nada, la novedad que os traigo hoy es este detergente para prendas finas y prendas delicadas. Muchas me diréis que este detergente ya estaba, ¿no? Sí estaba, pero en otro formato, porque he comprado el otro formato. Entonces, ¿qué pasó? Yo pregunté a la del Mercadona y todo, ponía novedad y yo le dije a esa chica, digo, pero esto no es novedad, digo, porque ya estaba en otro formato, pero ya había de esto en el otro Mercadona. Y me dijo, no, pero siempre que cambiamos el formato de nuestros productos, dice, siempre introducimos mejoras y cosas nuevas. Digo, ah, vale, vale, entonces lo cogí y lo probaré a ver qué tal. Ya sabéis que me pido en productos terminados, la tendréis como siempre. Nada, y bueno, más o menos se parece un poco, ¿no? Al de antes. Conserva su esencia, que digo yo. Y nada, contiene 2 litros, detergente para lavadora de prendas finas y delicadas. Y pone que con agentes protectores de color para 66 lavados. Entonces, ¿esto para qué es? Pues bien, como dice el título, para prendas finas, como por ejemplo, prendas de bebé. No bebé tampoco recién nacido porque sea muy fuerte para su piel, sino pues prendas de bebé, pues que son delicadas, ¿no? Que son muy... Yo, por ejemplo, un vestido de una comunión, pues era bastante delicado porque esa prenda, digo, uf, no sé si tocarla. Era tipo un estilo así, digo, no sé si lavarlo a mano o con la lavadora con un programa flojito. Al final lo hice con la lavadora y todo, con el antiguo, por cierto, de este producto, el antiguo. Y me fue muy bien, la verdad. Además, aquí detrás, pues nos pone, dependiendo de cómo está la ropa, ¿no? Si está poca sucia, si está sucia, si está muy sucia. Y dependiendo de cómo es el agua, si es agua blanda o agua dura o muy dura. O si lo lavamos a mano. Nos da consejos de cuántos cacitos o la cantidad de cacito que debemos echarle. Y aquí nos pone un mapa de la península para que nos hagamos una idea, dependiendo de las zonas en las que estamos, la dureza de agua que hay para poder cuadrar perfectamente esta tabla y no pasarnos cuando ponemos el producto. Y bueno, como bien pone, pone protectores de color, ¿no? Porque como bien sabemos, sobre todo con las prendas delicadas y finas, muchas veces las lavas, y sí que quedan limpias. Pero que como vemos que se eleva el color, se destiñen, ¿qué digo yo? Pones el jersey de color azul marino y lo sacas azul normal y dices, madre mía, ¿qué es esto que ha pasado? Entonces, esto promete atrapar el color para que no se pierda su intensidad. Y por lo tanto, para prendas delicadas, pues va súper bien. Como vestidos o alguna cosa que queramos conservar. Huele súper bien. Huele a mí me recuerda mucho a... A detergente. A ver. A detergente como una mezcla entre detergente de Marsella y crema. Huele a crema, como crema de bebé, pero sobre todo a lo que más me recuerda es a las toallitas de bebé con crema. O sea, las toallitas de bebé con crema, esas que huelen también, pues es que es muy parecida al olor. No a las toallitas con crema de bebé del Mercadona, sino a las toallitas, por ejemplo, Dodot. Esas, mira, ahora me ha venido a la luz. Las Dodot, esas del paquetito azul, pues es el mismo olor. Huele a eso. A crema, no sé, a como limpio. Huele muy bien, la verdad. Nada, deciros simplemente que en Mercadona sabéis que imita bastante a productos, ¿no? Que valen más dinero o que son de marca. Y este en concreto imita mucho a el perlán, que también es de color rosa, perlán prendas delicadas. Qué curiosidad, ¿eh? Ya está el formato. Y luego también a otro detergente que es mascarillo, que vale 6 y pico 7, que se llama el Julite o Gulite. Os voy a poner fotos aquí porque es que no sé cómo se pronuncia exactamente. Pero ya os digo, es curioso que tanto perlán como Julite o como se llame, tienen un formato de este estilo, de este estilo, un parecido. Y Mercadona haya cambiado y... Es que estoy mirando a los vecinos y Mercadona haya cambiado y ponga este estilo como el perlán y como el Julite. Porque yo simplemente os recomiendo este producto porque el otro a mí me gustó mucho. Y por lo tanto, si este es una versión mejorada, me va a gustar aún más. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, déjame algún like, algún comentario amoroso. Como siempre, compartid este vídeo para que más gente lo pueda ver. Pero sobre todo es una de las primeras veces que has visto mis vídeos. Y te he gustado, suscríbete aquí abajo activando la campanita para no perderte ningún otro. Un fuerte beso.